Get down, get down, get down Yo preferiría comerme a la Catalina, pero... Yo digo, ¿qué le pasa, imbécil? ¿Qué pasa, estupido? Yo le estoy ofreciendo chocolate Y yo, pues sí, pero espere, primero me culeo a Catalina A culear en ayunas, ¿no? Digo, respete, hijo de puta, que usted sabe que Catalina es mi novia Digo, respete usted, Natalia, su hermana, malpareo Pero, marica, es que no puedo contar eso, weón Lo voy a contar para que se rían, pero no lo vayan a sacar ¿De esa parte? No, 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 porque es chistoso, usted tiene una regla No, no, va a contar de la vez de la moza de mi papá Mi mierda, hijo de puta No me van a sacar la información del día que llegó la moza de mi papá a la empresa Mi papá le abrió la puerta No voy a contar que ya entró Le di un beso a mi papá, y tampoco voy a contar que llegó la mujer de mi papá Y mi papá, marica, mi papá es muy ágil, weón Porque estaba con la moza El baón de las putas, señora Todos los días Tres veces al día ¿Sabían que el baón de las putas había yo? Sí, sí, sí ¡Es enfermo! ¿Lo ha visto? Señora, el baón de las putas Todos los días, señora El baón de las putas Ay, hay un niño Qué pena Qué pena mi perro Pero el baón de las putas ¿Le gustan las putas, Murillo? ¿De qué color? ¿Cómo es su hijo? ¿Y cuál es el nombre real de la puta? Dígalo Porque la puta lo sigue en Instagram Entramos a la puerta y el maricano nos dice Cojan esas dos cajas, esas dos cajas, esas dos cajas ¿Por qué señalas y aquí no hay cajas? Es, es un acting Acting Para aquellos que no conocen de la comedia Es lo que Murillo no sabe hacer Es el que Murillo acaba de hacer, hermano Que sigue señalando algo que no existe Que no lo sabe hacer Vea esta caja, ahí esta caja Y se llevó unos chimbos Oye, ¿y por qué esa caja está llena de cemento? Hubiera cogido una caja o algo La verdad es que estaba de marahí No sé qué Me confundió con puta entonces Si yo fuera puta, yo me llamaría Yamila Yamila Ya usted no era puta, se maría de marahí Salón, Zaharán, Salín Si yo fuera puta, no tosería Si yo fuera puta, tendría plata Si yo fuera puta Aquí estoy No, no, no se me ocurrió nada bueno Marica, si somos los comediantes Como Murillo, malos Así son los de Sábado Felices Yo no soy de Sábado Felices, perro Yo fui de Sábado Felices Lo que más que quieras irse a Comedición Entra a Netflix Siempre tendrás a mancha Y eso no es una mancha Me voy a contar una historia rápida Estábamos una vez en un show El R101 Que era un espacio de comedia Que manejaba Gonzalo Valderramal E hizo una noche temática Llamada Noche Árabe En donde invitó a Hassam Gómez Ibrahim Salem Y Alejandro Campos No sé qué putas Alejandro Campos Tenga que ver con Árabe Hassam con H Así suene con J Me dijo Murillo Jim, vaya Sábado Felices Saca la audición Que con eso que usted hizo pasa Pero quítale las groserías Yo entré y hice la audición Y no me llamaron Y yo Y Hassam es un doble hijueputa Entonces la gorda weón Yo estaba trabajando en Terra Y la gorda me vio Y me dijo Quiero ir a Sábado Felices Y yo le dije No quiero volver a ese hijueputa lugar Y me dijo Tranquilo Vaya y le dice a Yo puedo contar esto en cámara Ya acabé Ya acabé Ya acabé Ya acabé que ya se invaló No la verdad Todo fue nato Fui Y ya pase Oiga marica Pero mire que usted decía Que él se parecía a mí Siete programas Pero él no ha grabado Como medirte Amigos Amigos Durante mucho tiempo Señor Lléveselo Lléveselo Tiembla mucho Hoy precisamente Me está viendo el suyo El de los pliegues El de los pliegues El suyo Hoy me di el de noviembre El de los pliegues Si eso 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 Muchas gracias en serio Dios los bendiga Gracias Yo los sigo mucho Muchas gracias Me gustó el chiste de los pliegues Hasta que se vean ¡Alertalo! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Peligrarían mis pliegues! ¡Ay! Maricas ¿Sabes? Porque yo pedí que grabara porque pensé que nos iba a riquizar Yo pensé que nos iba a riquizar Y yo ¡Amigos! ¡Sí! ¡Reyes de mi alma! yo yo sentía hasta antes de arreglarme los dientes porque sentía porque sentía boleto le dice le dice dos chistes de rose que lo hicieron arreglar explica la gente que rose el rose es cuando uno nos vale verga que cuáles fueron el chiste era uno como uno como las de chistes a franco un tipo que él dice que es bueno chiste porque se defendió empezando como uno rostea franco un tipo que admite cual fue el chiste magnífico que le echó al señor hermano suyo rostea franco un tipo que admite que le gustan los travestis que franco a ti te gustan los travestis jamás te va a contar el chiste de los dientes y salió contando otra mierda salió contando una verdad pero hay miedo en él hay algún tipo de falencia jamás puede contarnos tipo que admite tantas cosas como es que yo quiero conocer que gustan los travestis no gustan los travestis pero 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 conozco a uno a asando mes como uno le hace rosa franco como uno le hace rosa franco un tipo que admite que le gustan los traves los travestis no pero conozco a los que no saben que es un maestro de la comedia pero teórica para explicarla bueno no no cuenta el chiste como un tipo que admite todo lo que le admite que admite no le gustan los travestis no pero tengo un amigo pero bueno digamos que es una vieja que tiene unas tetas las hijueputas chingas así que usted dice que tetas pero bajo tiene un rifle y tocan analizar uno que tomar una decisión brava bueno el hija sam gherly marica conocí bien los nombres grandes comediantes que abundan en este país no hay un yo le pregunté a él ok cuando no lo dejó pasar la audición le dije venga usted es gherly o gherly me dijo soy un hijo de puta no pasa lo que se viene ahorita los dejo esperanza gómez oiga pero por ahí hay otro cara de culo lucho lucho venga estamos hablando de ustedes vean él si tiene un culo acá en la cara o sea es que me le cago es tan maricado y todo Uy, no se enjuerrita Vean este culo tan hijueputa Eso es un culo de puta Uy, esperes un momentico Uy, tiene fotos mías Que colorido Sale la mamá de lucho en bola Tiene fotos de lucho Sale la mamá de lucho en bola Que colorido Sale la mamá de lucho en bola Sale la mamá de lucho en bola Tiene más mamos La mamá de lucho salió en bola en un blog Uy, no se enjuerrita Sale en bola en un blog Eso si es ánimo de ofenderla Perdóneme Solo fue por la mofa Pero marica Que culpa que su mamá sea así Dígale algo a mi mamá Dígale algo Ella no se ofende Es que yo a su mamá la quiero mucho Porque me sacó a bailar Y la suya me mandó fotos en bola Mi perro lo amo Mi perro a su mamá Vamos a coger y No marica A que hora A que hora A que hora se siguió venido a usted Marica yo me iba a quedar Yo me iba a quedar siendo Viendo fotos y eso Pero es que a que se iba a quedar Sabe que Lucho no se la voy a sacar Ni a usted ni a su mamá Yo no quería venir Yo no quería venir Mi cuchita con lo linda que es Si es re linda Si no miren las fotos Venga pero yo sigo con la duda ¿Por qué Juan Gonzales tiene fotos? ¿Quién es Juan Gonzales? El muchacho raro que tiene fotos mías en el celular Pero yo prefiero eso a que mi mamá Lo voy a matar Chino hijo de puta ¿Y por qué vino? Ay marica Ay que gonorreo Marica Su mamá no me ha mandado nada Se lo juro weón A mi ni a él A mi me tiene preocupado que se lo mandó Marica no Es lo que me tiene preocupado No nos ha mandado nada Es mentira De verdad Su mamá es una gran mujer Es que ya tiene esa maña Yo pensé que ya la iba a pasar ¿Qué tal el hijo de puta? Todo lo que me hice ahorita Para voltearla con... Ustedes no saben todo lo que pasó a otras cámaras Él se ofendió resto Llamó a usted Al queremos las fotos Me quería violentar No yo no quería violentar Venga ¿Por qué? Si ve lo que se siente ser Juan González Si ve lo que se siente ser Juan González Si ve lo que se siente ser Juan González Si ve lo que se siente ser Juan González ¿Le toco un brazo a la vez? ¿Quién putas es Juan González? Lucho no me odie Lucho no me odie De verdad Se lo pido Yo vine para verlo Perro yo lo amo mucho Si no no habré estado en su casa ahí todo el día Viendo fotos Esas fotos Esas fotos Es peatres Pedro no se lo va a sacar Mierda que se respete tiene combo en blocas Esa mierda viene en combo con la bicola Esas fotos Esas fotos Esas fotos Esas fotos ¡Hu!